El cantante británico Robbie Williams se encuentra en la Argentina junto a su esposa Aida Field y sus cuatro hijos. Tras finalizar una gira, el cantante está en plan de vacaciones y eligió Buenos Aires para venir a descansar y disfrutar de lo que más le gusta, el golf y el polo. Fue la panelista del AMI Mañanísima, Steffi Berardi, quien dio la primicia desde su cuenta de Twitter. Las imágenes las compartió la señora Williams, madre de los cuatro hijos que tiene con el cantante Teodora, Charlton, Bo y Colette, y quien subió varios videos a su cuenta de Instagram de ellos disfrutando los días otoñales, el polo y el golf. Por otro lado, Aida también se la puede ver practicando yoga al aire libre con su conjunto de marca deportiva personal Shop Aida. Según fuentes de la nación, la familia estaría parando en la casa del polista Martin Pepa. Historia de amor La feliz pareja de Robbie Williams y Aida Field inició en el año 2006 por Amigos en Común, y si bien el cantante no estaba pasando por su mejor momento debido a sus problemas con las drogas y el alcohol. El británico creador de los exitosos sencillos, Phil, Aniels, Betterman, entre otros, en el 2010 se casaron cuando ella era jurado de la versión británica de The X Factor, y con el correr del tiempo tuvieron cuatro hijos Teodoro, Charlton, Bo y Colette. El cantante vive un presente maravilloso haciendo lo que mejor le sale, música y acompañado por sus fans favoritos, su familia. J.M. Gracias por ver el video.